Sí, por los demás, sí, sí Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y niñez, la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, unas fotos El primer amor, recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tengo un uso en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país Y ser Nintendo de una carta Una historia, muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí Una guitarra y niñez, la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, unas fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Oh 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 Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor